Estaba buscando que se me hace bajar y se me van a sacar a Chucho que esta grabando puertas. Exactamente. Ya la vida le dio. Vamos a meterlo ahí Verga, me dio uno Agarré, agarré Hay tumbas entre los dos, allá al lado Tumbas entre los dos Verga Pero en serio, compa Hazte más allá, tú vas allá Ven, ven Dale para allá Lo del taxista Hoy se publicó un video donde se ve a un taxista Sacándole la ñex a dos hijecitos Ok, belleza, el man tiene que vender el cupo Y métese a entrenar a boxeo Porque el man puede ser una gloria nacional Lamentablemente, hoy El tipo no tuvo la razón, el tipo venía entrando En contravía, en una calle Que es obviamente contravía Hizo una infracción Y unos yeyecitos O personas que lamentablemente Para ellos y para las redes sociales Eran de tez blanca Caucásicos Le impidieron pasar Se bajaron Le dijeron regresa Que el tipo siguió pasando Le pegaron al capó del carro Se formó un... Lo que me preocupa son los comentarios Que se vieron en redes sociales Bien hecho Porque son yeyecitos Que sean yeyes Automáticamente les quita la razón Si esto hubiera sido al revés Y hubiera sido un man De pueblo Parando a dos yeyecitos Que venían haciendo una infracción Y sacando el nacho Al cual obviamente lo hubieran aplaudido Es triste pensar que en nuestra sociedad Hay un resentimiento social tan grande Racismo y clasismo No racismo inverso Es racismo igual Al discriminar a una persona por su color de piel O su estatus social Y quitarle automáticamente su capacidad de tener la razón Siento que la violencia es un acto de animales Pero evitar el fucking juega vivo en la calle Y la falta de respeto a las leyes viales Es algo que merece aplausos Fren, dejemos de discriminar tanto Dejemos de discriminar Palado que sea Esta es mi opinión Mi opinión personal Eh Si Ya Si